esta ahí? parece como referencia conche wey pero... nooooo conche wey y que hay que hacer acá? ir saltando de uno en uno conche wey conche wey que wey has jugado co? jajaja por favor Diego, por favor ya jajajaja me he oto por ahí chucha, conch no, la cague, ya me desperfilé eh, por perfilado ya Mati, tranquilo, si tampoco es tanto conch tu madre no me desconcentriste conch tu madre no, 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 no conch tu madre, me estoy cayendo para atrás conch tu madre el hijo de puta como empuja no, pero papo, mi hijo de perra no se que estoy haciendo conch tu madre conch tu madre conch tu madre no, no, hijo de perra no, hijo de perra no, hijo de perra mira, es curiosa pero si hueven no están para el tipo ah, me estoy jugando que tengo que verlo para dentro puta, la hueva maricona me he trabado acá no, huevo no, huevo no, me estoy jugando puta conch, huevo se me quedó auto pegado huevon se me quedó auto pegado huevon tienes que ir a chocarme por favor ¿te cagaste? jajajajaj todo el mundo vea lo conche tu pero si no llego weon que chulla hermano de verdad wey de atrás con vuelo no 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 llego weon dale no no puedo hijo de perra un pase con chitumare ahora que te pase chocamelo esa 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 no me voy esperate con chitumare y a ver aquí como lo hacemos con chitumare jajajaja puta conchitumare weon Mírame, mírame Puta manicon culián Tu cagada de auto respawneado Esto es un lugar de conches humanos Donde apareció Junta mani donde voy a andar Buena manicona weón PUTA ¡Foen! Mi abuela creo que caigo afuera Ahora A su puta mamá ¡Oh caí justo! ¡P***! ¿Qué es esta, weá? ¡Mariconazo, culia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, ahí he llegado. ¿Qué es esta, weá? Me estoy jugando con el laberinto. Sí. Ahí son dos pisos, me mencioné. Pasé para abajo. No, no, es de uno, es de uno. ¿Y por qué me estoy yendo para... P*** eso, weá. ¿Es de uno? Sí. Ah, se no hay que seguir, ya. Aquí está. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chon! ¡Que, weá! Puede también, weá, aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Me cae también, weá, no sé de qué me cajo, weá. ¡Ting! ¡Un mamá! ¡Merciito! ¿Cómo! ¡Oh! ¡Ah! Me caí. ¡Me saqué! ¡Conchito! ¡Aaah! ¡Que derechito! ¡No hay que... ¡Ya! No va bien... ¿No está entendido? No está entendido como era la weá. que huea? me he pegado pero no me salto la moto no, si yo se porque no te salto la huea yo se porque salto porque si tiraste la huea no, no, si no me afecto ah ya se te había afectado la huea que chucha hueon no, de nuevo que mierda este ma uuuh que llevo llegaste? si, pero te voy a esperar porque tengo que tocar una huea la moto explotó si no es complicado ¿Quién me cagó con la Tracer, weón? ¿Con la Bracer? La Tracer? No, Tracer, weón, no... Cochino Bull. Puta, me cagaron con Oya Kill, weón. ¡Y fuiste bomba encima! Mati, ¿te gustan las perras? Las perras. ¿Te gustan las perras? ¿Por qué no? ¿Qué tú dices? Se lo faltan un millón de putas. ¡Qué weón! Se lo faltan un millón de putas. Putas Harry, esa es la respuesta, putas. ¿Me aman acaso? Sí, te aman, te aman. ¿Qué asunto? ¡Qué le digo! Me están siguiendo lo que me faltaba. Un pop-up. ¡Cuando queráis disparáis, po! Mandiritis. Me van a matar, weón. Estoy más muerto que la mierda. Bueno. Sí, no, no, no. No, 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 no. ¡Amonos culiao! ¡Puta! ¡DEJA MUERTE! ¡Toma! ¡Amonos culiao! ¡Amonos culiao! ¿Qué asunto? ¡Amonos culiao! ¡Amonos culiao! Creo que alcanzáis y caí aquí. ¡Justo donde estoy yo?! ¿Y no sin ruido? ¿Me puedo ir? ¡Y no sin ruido! ¡Y va en sigiloso! Y aparte, va en con arma. ¡Danay! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Igual sí! ¡Juagre! 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 ¡Vamos a la nueva zona fecula! ¡Hijo de p... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Una vuelta para allá para la... Para los tibulos. No, no, no. ¿Cómo? Sé lo que me gusta de ti, Mati. ¿Mmm? Que cada vez hay más fletes. ¡Ay, eso te gusta! ¡Chupa! ¡Chupa! ¡Juagre la puta! ¡Agárrame el pico y la bola! Porque no se ve que se ve más como Willy Sabor, que otra cosa, pero... ¡Ah, perro culiao! ¿Qué me tiro, weón? Creo que una de... De gas. ¡Ah! ¡Flashbank! ¡Flashbank! ¡Jajaja! ¡Me jomeo, weón, po! ¡Oh! ¡P Pole material! ¡Mira, estoy cagado en la risa! ¡Jajaja! ¡Mira, estoy cagado en la risa! ¡Jajaja! Chrz! ¡Era weonao no es puquí! jajaja 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 ya, no voy a acordar que cosa? y por que andan tan bravo web? desde el toque me agaste esta, esta mas dificil si ooooh esta valiendo pico vos solo si con el tiro ahora va encima con un bus web ah no aqui me voy a quedar pegado me este web no que hay que pegarse una vuelta a 360 web y el rocer da poquito web que guay hay que hacer aqui? tenis que pasar por entre medio web eso, asi para adelante web jesu no me voy y esto es el segundo culi no? cosa? conchetumana no me voy no me voy te cagaste pero si yo dissi nada solo te caete conchetumana porque ahah conchetumana ahhh jaja ojo jaja ojo que me estoy rotando igual he culeado jaja 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 yo le hice asi no me lo hagais de espalda web no tu guiame tu guiame cuando vengo Ya mira, espera, espera, va bien, va bien, pero mantente, 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 mantente. Ah, si viene de tan cerca vos quedes parando de la p***. O que no tiene que ser mi estrellada. Uy, 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 no, 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 espere, para allá, para allá, para allá, eso, eso, si, pero espera, no tanto, no tanto, no tanto, ya, adalá, 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 adalá. No se vea No se vea No se vea No se vea Explote Necesito que me choque Necesito que me choque Si, necesito que me choque Pero la parte de atrapa No tengo que caer un marihuana Apure, acelera Chocame No hay en reversa Chocame Chocame Tira 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 Chocame 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 Atras Esa Espera Ahí está Esperate Espérate Conchito 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 Fede No Fede Fede Bueno Conchito Estaba Es que La textura No 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 jajajajajo El culo estaba jugando , su madre Esta ventilada Esta para teniendo la mierdas Hannah Calvado ay ya No, 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 no Oh mira, después de esta huevada hay que avanzar y ahora hay que ir de espalda huev Juevos No, no, no hueví No, no, por favor Pues... ¿Te mueves bien o no? No.. Uy no, no me caí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Espérame, por favor, Juago, espérame ¡Cuidado! 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 Te necesito acá abajo Te necesito acá abajo ¡Cuidado! ¡Dobla, dobla! ¡Dobla, dobla! ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¡Enderézate en el dinero vos, hueón! ¡Ya! ¡Cuidado! ¿Qué es aquí? ¡Ponte baja! ¡Ponte baja! ¡Ya! ¡Oh, hueón! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Esto es un asqueroso! ¡Y ahí, hueón! ¡Siempre! ¡Siempre una buena! ¿Y qué? ¿Estos son los autos nuevos? Eh... ¡Los mierdas! ¡Es del medio! ¿Qué es esta, hueón? ¡Qué chucha! ¿No era nada en medio, parece, hueón? ¡Jajaja! Yo creo que me caga solo, hueón No me decía que le pegué sin querer a la guarda donde ando con el autosensible ahora, hueón ¡Ah! ¡Que ha hueonado! ¡Por el tubo! ¡Un hueón, hueón! ¡Hueón, hueón, hueón! ¡Te ha hueónado por acá, hueón! ¡Ah, vale! ¡Que puedo hacer tanto trabajo en la carrera! ¡Me estoy siguiendo! ¿Qué? ¡Puciona! ¡Ya! Sí, hueón... Es que igual hay una posibilidad de que esta hueón se... ¡Esta es pura! ¡Puciona! no, espera, te voy a explotar el auto te pasé, oh te pasas ahí? si te espero ya, hay que esperar, ¿qué pasa? te vas a apagar la tele anda, anda ¿te moriste? me saqué la mierda ¿qué pasa? esto no lo ha pasado me di vuelta te explotó la hueá abajo no, yo lo exploté no, yo lo exploté no sé por qué no nos explotan para jugar esta mierda le dirían para ganar para jugar estos mapas conche tu madre ojo acá entonces es qué hueón mira el juego de guiados qué hueón qué hueón nada hueon nada hueón no hueón qué terrilo puta madre Quien está... Bueno, pero... Chau... Quien está diciendo... Bueno, pero... Bueno, bueno Pero... 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 Quien está... Chavo 10 P*** pero porque chavo con esa c***a O voy muy alto o muy bajo Si no voy a ser intermedio No puedo ir a una velocidad decente Es como muy bajo LLEGUÉ Me estoy conchotumadreando Espérame, necesito Que me haga risi paso Es que pasa Es que lo que me da OHH AHHHH Lo que me da miedo Lo que me da miedo Es que esta p***a igual te empuja Cuidado que esto empuja Cuidado que esto empuja Y aparte que cuando vienen volando Te sacan la greta Cómo vamos a pasar con estos maricones Y esta p***a no sube Que onda AQUA un ch**a Me saqué la m***a Ah, hay que pasar por el chamillo del hoyo Dos besitos, tío Puta, me caí que soy hueta Mira, eh ¡Abra, te pido acá, no te mono de mierda! ¡Abra, está súper peludo! ¿Cómo te agarras acá, hermano? Tenés que ir así con los brazos extendidos Se choca de frente de hocico, por la puta Pero, ¿para qué me agarra? Si hay gilipollas, si hay gilipollas No, no Vamos a tener que estar remitiendo Tornando esta vuelta Y que un minuto, po, weah Es un minuto de mi cagada No, no, no Es imposible hacer esta weah No, no, no Es posible ¡Es posible! ¡Y voy a... No, pero estuamos ¡Es despacito, es despacito! ¡Pero me choque! Esta weah tiene que pagar el rave clip, Julio Si ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Uh! ¡Casi llego! No, me están agarrando para el deseo, hermano Son puros gemios de la aventura esta mierda ¡Agárate! ¡Uh! No, no, estoy chocando, pero de mal ¡Hermano! ¿Hermano, te has puesto a que clasifico un puro weon? Un puro chuche de su madre Y por esa weah vamos a perder, por ese puro weon Un puro que no tiene amigo ese puro Puta, nada, vaya Calma, vale, me han tirado un feito ¡Ya! ¡Un feito! ¡Suena el dedo! ¡Ya! ¡Se está cagando! No, parece que no Puta, pero bueno, si tétala ¡Uf! Encima tengo un error ¡Chucha la weah! ¡Uf! 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 ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Pasé la weah! ¡Pasé la weah! ¡Pasé la weah! ¡Pasé la weah! ¡Mira lo que me encontré! ¡Una turra al rey! ¡Pasé! ¡Yo no paso! ¡Yo no paso! ¡Yo por ahí no paso! ¡No paso! ¡No paso! ¡Sigo con el principio! ¡Pasé la weah! ¿En serio? ¿En serio? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No estoy casi! ¡Nosé! 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 ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Recién llegué al primer chip! ¡Me estoy jugando en serio! ¡¿En serio?! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Este estoy inspectiando! ¡No! ¡Ah, no! ¡No llegaste ya! ¡Dale! ¡Pasarra! ¡Pasarra! ¡No lo pido pasar! ¡Aah! ¡Aah! ¡Esta weah es muy fácil! ¡Pasarra! 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 ¡Conchimio weah! ¡Conchimio weah! Mejor no dije nada Mejor te hubieres quedado callado Ah, ya no lo entiendo Por qué esto estaba tan difícil Pero ni tanto Pero es que piensa que se empiezan a hacer tapones Todos los hueones Chucha tu madre Uy, hace gusto De pura cueva Sale Concha Y ahora ponde Ah, para arriba El Julián se iba para el frente Ya me estás yendo para el otro lado Se estaba devolviendo Ah, mira, mira Ah, mira, igual el piscinio Ya, a ver, veamos que esto Ya Cacha cuántos clasifican Cuántos No, vaya, estoy 10 más 1 Agarran este vacuno Cacha, 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 cacha No Mira el perro culiao O no, quédate en el cuello Ojo Conchirubico, conchirubico Conchirubico, conchirubico Conchirubico, conchirubico Conchirubico, conchirubico Conchirubico ¡Wile! ¡Es rara ¡ voila! ¡ mlado no te escucha ni un carajo! ¡ jeśli! Ahora si, ahora sí Ay, que tal Perú ¡Eh rage harados! uri Es que fui a la cocina a abrirla 下去 Vamos Cypiscar